Electromédicos de la provincia de Cienfuegos destacan por su innovación para mantener la funcionalidad de los dispositivos médicos frente a las dificultades para obtener piezas de repuesto. Un trabajo publicado por la agencia cubana de noticias destaca la creatividad y la persistencia de los trabajadores del Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina CISEM del territorio, quienes sobresalen por la recuperación de importantes equipos como el analizador automático del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima y el de otro centro médico en Camagüey, monitores toito utilizados en el programa materno infantil, radiadores de los tomógrafos, ventiladores pulmonares, camas Fowler y sillones de ruedas, además del diseño de prótesis para pacientes de cáncer de mamá. La condición de Centro de Referencia Nacional, la de Colectivo Moral y la distinción 8 de octubre por la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores constituyen algunos de los reconocimientos al trabajo esmerado de ese gremio. Este año aspiran además al Premio de la Calidad, por lo que trabajan en función de perfeccionar sus rutinas y brindar una mejor atención al pueblo. Liz López García, Notisur.